Bueno que bien, saludos, saludos señores, saludos, bueno, antes que todos reciban de mí un abrazo especial, en esta ocasión voy de camino a la emisora, voy rumbo a la emisora, que es un 94.5, pero no sé, hoy, hoy, al día de hoy, en este momento, debo de confesarle que yo estoy, me siento preocupado, me siento preocupado, yo veo mucha gente como que, yo veo mucha gente, o sea, lógicamente dominicanos, muchos dominicanos, veo muchas personas que a pesar de que, de todo lo que se está hablando, a pesar de todo lo que se está viendo, señores, no solamente aquí en el país, a nivel internacional, a pesar de cómo va creciendo esa epidemia, esa pandemia, a nivel mundial, yo veo mucha gente como que no, como que eso no es nada, o sea, no sé si me explico, pero veo mucha gente como que no, como que nada, como que, y ok, ciertamente, uno no hace nada con enalmarse, ¿no? Uno no hace nada con entrar en pánico, pero hay que preocuparse, obligado, y también tomar medidas, pienso yo, hay que preocuparse, obligado, y tomar medidas, ya, por ejemplo, hace un minuto, hace un tiempo, hace unos minutos, Italia ya fue declarada en cuarentena, totalmente Italia, fue declarada en cuarentena Italia, señores, por la cantidad de personas que ya han fallecido, por la razón de cómo va tan rápido, el crecimiento de los afectados, allá, hay una cantidad de países ya también afectados, no recuerdo bien el, 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 la cantidad de países ya, que han, que lastimosamente están, están siendo afectados por este coronavirus, virus, pero yo aquí veo mucha gente como que así, como, están en espera de que, de que se complique la cosa, porque lamentablemente, mira, este, este es un país, este es un país, la República Dominicana, es un país muy bendecido por Dios, es un país que siempre hemos sobrepasado muchas cosas negativas, o sea, es un país bendecido por Dios, y todo el mundo lo sabe, Dios bendice este país, porque somos un país muy creyente, somos un país de personas que, eh, siempre usamos a Dios en la boca, somos un país, eh, que vamos a la iglesia, bueno, hay una cantidad de personas muy creyentes, yo en mi caso, me gusta ir a la iglesia, pero veo mucha gente, reitero, como que no está pasando nada, o sea, no, no lo veo, hay, hay un dato muy interesante, yo creo que hay que empezar a, 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 a equiparse, a equiparse, ¿por qué? Porque usted no va tampoco a esperar que llegue el momento del juidero, que ni lo quiera Dios también se ponga el país, o tenga que ponerse el país en cuarentena, y entonces uno quiera ir a comprar cosas, y almacenar cosas, yo sé que no todo el mundo tiene quizás la posibilidad de, de, de quizás ir a un supermercado, comprar cosas para guardarla, y quédela ahí almacenada, yo sé que eso es difícil, eso yo lo sé, señores, pero hay que prepararse obligados, porque de que está, está, ya Salud Pública lo manifestó públicamente, o sea, ya está en República Dominicana el coronavirus, eso no se puede negar, eh, en tres días cuatro casos nuevos, en tres días cuatro casos nuevos, y eso, y cada, súmele a esos, a esos, a esos casos, a cada persona de esas que está infectada con el coronavirus, súmele que se rozó con un par de personas más, en el barrio, en el súper, si estuvo un, en cualquier lugar público que estuvo, o sea, súmele a esas personas que están infectadas con el coronavirus, súmele de que se rozó con un par de personas más en el barrio, inocentemente, porque tampoco, tampoco, tampoco hay, hay también una cosa, y es que usted sabe que el coronavirus, usted lo tiene, por ejemplo, y usted no se da cohetas, porque no hay síntomas, así de, de principio, no hay síntomas, simplemente ya cuando, cuando se reflejan los síntomas, que usted entonces, se preocupa, va al médico, que es lo que es, y ahí que está el asunto, pero no hay síntomas, entonces, inocentemente, uno sigue en su vida, en su vida día a día, en su día a día, normal, usted va allí, va acá, va acá, los hijos van a la escuela, o sea, es una, es una epidemia, es un virus, que ciertamente, no hay forma de cómo detenerlo, solamente que Dios meta su mano, señores, siguen llegando, yo sé que quizás aquí el gobierno, o el estado, o las autoridades, han tomado quizás las, las medidas, pero no, no creo que estén tomando las medidas, correctas, 100%, usted sabe que la República Dominicana, ustedes saben que la República Dominicana es un país, que vive el turismo, el turismo aquí significa un gran porcentaje de los ingresos, pero hay una realidad, señores, yo creo que primero está la, la salud del país, primero está el cuidado del país, y de su pueblo, que un visitante, o que quizás, ingresos económicos, y colocar entonces en riesgo, la salud de la República Dominicana, digo, pienso yo, no sé, yo no que tampoco soy muy dado a hablar así, de esto, de política, y de ver así, pero, lo que sí estoy preocupado, señores, preocupado, porque, no sé, están llegando vuelos de Italia, de España, normal, y es como yo les digo a ustedes, miren, por ejemplo, Italia, ya en el día de ayer o hoy, ya se declaró en cuarentena totalmente, a nivel nacional, Italia, declarado en cuarentena a nivel nacional, aquí, por ejemplo, aquí, que yo sepa, obras públicas, digo, obras públicas en salud públicas, todavía, no, no ha dicho todavía, si ciertamente, qué tipo de mascarilla uno puede, quizás, tener en su casa, o empezar a usar, son los médicos, médicos particulares, que han estado haciendo sus sugerencias, médicos que lo llevan a un programa de radio, un programa de televisión, hacen sus sugerencias, y son los que han, han prácticamente manifestado, abiertamente así, qué, qué mascarilla, por ejemplo, ya tenemos cuatro o cinco casos conocidos aquí en el país, pero solamente que yo sepa también, porque puedo también ser un poco ignorante, ¿no?, pero que yo sepa nada más, solamente hay un hospital aquí, que está sufriendo de, 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 del socorro de esta enfermedad, que es el hospital Ramón Lara, de Lara, o sea, el hospital de Ramón de Lara es el único, cuando, ah, que está, encontrar un nuevo caso, Ramón de Lara, y si entonces se propaga eso, ¿qué va a pasar entonces?, yo creo que ya, de, de, debió empezar salud pública, debió empezar a abastecer y a, y a, y qué sé yo, a habilitar ya ciertos lugares, donde cualquier persona que, a que empiece ya a lucir así, o que lastimosamente sea contagiada del virus, del coronavirus, puedan llevarlo, o sea, tiene ya salud pública rápidamente, y no esperar la última hora, cuando ya la epidemia esté metida aquí en el país, tiene que ya empezar a pensar y ubicar lugares donde se puedan llevar, estas personas, cualquiera de nosotros que esté ya infectado del coronavirus, no puede esperar que se, que se expanda la vaina aquí en el país, por ahí entonces, solamente tenemos el, el Ramón de Lara ese, que ahí que han llevado prácticamente los, los cuatro o cinco que, que han salido quizás con, con sospecha del coronavirus, entonces eso me tiene a mí preocupado, eso me tiene a mí preocupado, yo estoy preocupado, y debo de decirlo, no lo niego, estoy preocupado, ¿por qué?, porque, eh, latimosamente, aquí se relaja mucho con la salud, aquí se relaja mucho, somos un país un poco permisible, o sea, permitimos muchas cosas, venimos a tomar ya, a, 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 a colocar ciertas medidas drásticas ya, eh, cuando estamos acorralados, y no hay que esperar que estemos acorralados, que tengamos aquí cien mil personas ya infectadas, para entonces, ah, que hay que, hay que, hay que habilitar un centro, no, vamos a empezar a hacerlo desde ahora, es igual también que la familia dominicana, tenemos también que empezar entonces, abastecernos de mucho jabón de cuava en la casa, eh, y tener sus cositas ahí, pues supóngase usted que uno, que uno entre en cuarentena, supóngase usted que una gran cantidad de, de dominicanos, ni lo quiera Dios, que Dios meta su mano una vez más en este país, pero supóngase usted que una gran cantidad de dominicanos tenga que estar en cuarentena obligatoriamente, mucha gente, muchos dominicanos que no tienen la facilidad, la posibilidad de hacer una compra, y durar dos meses ahí trancado, se complica la vida, señores, se puede complicar la vida, entonces tenía esa inquietud, y quería compartirla con ustedes, sin, sin algo de lo que he hablado, estoy errado, ustedes me perdonan, oigan, recuerden que no es mi estilo de yo estar comentando cosas sociales, pero si soy parte de la sociedad, eh, y sé como viven muchas personas aquí en República Dominicana, sin recursos, y es una miseria, sumamente grande, enorme, que no tienen para comprarse quizás una, una manito limpia, un alcohol, una vaina, y eso le complica la vida, hay personas que quizás quisieran estar en su casa trancado, no ir a la calle, pero viven del día a día en la calle, hay personas que lastimosamente quisieran trancarse para evitar cualquier tipo de infección, o cualquier tipo de contaminación, eh, pero vi trabajan en la calle, en la calle, en la calle, vendiendo, comprando cosas en la calle, ese tipo de persona dejará de estar en la calle, ni lo quiera Dios cuando, cuando la cosa esté ya metida en lleno, que ojalá, reitero que Dios, como siempre Dios ha metido su mano en este país, ojalá que una vez más Dios lo haga, que Dios meta su mano en República Dominicana, que Dios meta su mano en República Dominicana una vez más señores, eso es lo que quería decirle, Dios los bendiga a todos, eh, y que Dios meta su mano en República Dominicana, vamos allá.